Me llamo Nicky John, tengo 19 años y soy de Puerto Rico. La primera vez que me presenté en público fue a los 7 años y canté la canción Hold Me del grupo Menudo. Ellos eran mis ídolos en ese momento y los siguen siendo. Desde ese entonces yo sabía que la música era mi pasión infinita. Yo canto, yo bailo, yo actúo y me encanta ser rey. Bueno, a mí el ambiente artístico es lo que me apasiona y yo quiero atacar todos los medios que puedo. Para mí una plataforma como la banda no la hay todos los días. Lo que quiero hacer es la mejor presentación que he dado en mi vida a los jueces. ¡Let's go, baby! ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¡Vamos! Yo soy Nicky John y yo vengo desde Atlanta, Georgia, para todos los latinos. Ya vimos que puedes bailar muy bien. ¿Desde cuándo comenzaste a cantar? Desde que tengo uso de razón, honestamente. O sea que tú llorabas y ya te salía una nota. Era una nota. ¡Eeeh! 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 Eso es lo que yo quiero provocar risa entre las personas. No hay duda que tienes mucho talento. Lo que no sé es si tendrás el carisma para ver si el 75% o más de nuestras chicas voten por ti. ¡A votar! ¡Vete! ¡Vete! ¡Cártalo, que por cierto! ¡Hola, Nicky! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Un placer. Un placer. Hola. Bella. ¿Qué pasa? Mi pana. ¿Todo bien? Todo bien. ¡Uh! Después que nos has mostrado que te sabes mover muy bien. Ah, gracias. Ahora, dinos, ¿qué vas a cantar? Bueno, voy a cantar una canción que Ricky ha llevado por todo el mundo. Va a ser La Bomba por El Gran Señor. Ah, La Bomba. Y bueno, hay que ser muy valiente para cantar una canción de nosotros jueces. ¿Estás listo? Más que listo. Oye, pásala bien. Pásala bien. Muchas gracias. Hazla pasar bien a nosotros también. Disfruta. ¡Cropa! ¡Adiós! La cara, la cara. Es una bebida que va cambiando tu vida. Una gotita de nada te vuelve loca. Loca, divertida. Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna. Sabrosa y en lo caliente. Esa es la bomba. Muévete, mamita, que me vuelvo loco. Emborrachadita de la bomba estás. Cosas lindas, cosas monas. Sube, sube, queda bomba. Dando media vuelta. Otra vuelta más. Cada esquina de nada me más. Dando media vuelta. Otra vuelta más. En cada esquina, en cada esquina. Nena, dame más. La locura. Despertaría. Tres, pañales.